Tengo la mente quemada de tanto pesar Los miedos, preguntas y dudas parecen gritar Todo lo que hemos logrado se ha quedado atrás Hoy nadie sueña lo mismo que mi alma sueñó Te busqué, no te vi Te busqué, te perdí Después de varios intentos y mil caídas Puse mi más grande anhelo en tu existencia Creo que es hora de irme y dejar todo así Duele moverme, lo acepto, es mejor así Te busqué, no te vi Te busqué, te perdí Te busqué, no te vi Te busqué, te perdí No te busqué, no te busqué, no te busqué Te busqué, no te busqué, no te busqué Te busqué, no te busqué, no te busqué Te busqué, no te busqué Una noche más y ya quiero buscarte Todo alrededor me dice ya, déjate Una noche más y ya quiero buscarte Todo alrededor me dice ya, déjate